El Instituto Distrital de las Artes y de Artes tiene el gusto y el placer de invitarlos a todos y a todas a celebrar el Día Internacional del Sordo con una función de narración oral que contará con la colaboración del colectivo Cuentos en Boca de Mujer. Se realizará el día 26 de septiembre a las 6 de la tarde en el Parque Nacional, en el Teatro del Parque Nacional. Es entrada libre. Vengan, acompáñennos, disfrutemos esta maravillosa idea de contar cuentos y compartir las historias. Gracias por ver el video.